Aquí hay billeta y sobra cale pa' volar el mundo Estoy agradecido con mis amigos y socios Hay que gozar que la vida es prestada y por muy poco Se oyen las bocinas de mi troca por las calles También arrancones cuando hay fea por delante Unas plebe locas porque quiero festejarme Porque un hueto fresquio a mi poco en el hombre